El día de hoy la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa y los gremios se movilizaron en el cercado de Arequipa. Esta marcha estuvo encabezada por su dirigente José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa. Hoy los arequipeños marcharon pidiendo la renuncia de Dina Baluarte. José Luis Chapa mencionó que hay que investigar, hay que investigar lo ocurrido con los soldados en Islave Puno. No puede quedar impune, mencionó. También está invitando para el día de mañana a las 4 de la tarde en la Plaza San Francisco. Vamos a ver pasajes de este informe. Muy buenas tardes, estamos en vivo para Central Sur de Noticias a través de Radio Contacto Sur de la División Sur que nos apuntamos en el cercado de la ciudad de Arequipa, específicamente en la calle Melgar, donde los gremios de la FPTA han salido a las calles, como lo acordaron en la reunión pasada, señalando justamente los pedidos de la renuncia de Dina Baluarte, cierre del Congreso, entre otros plegos de reclamos. Alla reunión pasada. Alla reunión pasada. Est עב sle� del Congreso, entre otros plegos de la policía, en un一个 grande parte de la lib상 above, avalde el Congreso de la República ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lucha! 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 ¿Qué opción le merece el hecho de que Otero ha manifestado de que desconocía algunos procedimientos de los soldados en las manifestaciones? No, mi hermano. Hasta yo no he sido el primer amerito de defensa, después de ser el premier. Óigame, no puede haber impunidad. Este señor tiene que ser acusado. Oye, hermano. Si no conocí, entonces ¿qué hace? ¿Qué hace con los ministros? Solamente a un pueblo y a los padres, a las vidas, que han perdido todas las vidas. Solamente a ellos tienen que decirles por qué este señor va a tener impunidad si no puede acabar entre las rejas. Porque este señor viene a volarte y tiene que estar entre las rejas. El jueves, una nueva marcha. ¿Quién está convocando a tu centro? Bueno, están convocando la clase trabajadora, lo que es los trabajadores también y las organizaciones sociales. Para el día jueves. Para el día jueves. ¿Qué pasa? Estamos desde las nueve y media de la mañana concentrándonos en la plaza de España. Yo soy del director de la delegación que va a viajar a Lina, don José Luis. No, mira, ya han salido. Tengo entendido que han salido. Eso es lo único que sé, no puedo decir más. Porque los modos de comunicación se están prestando para muchas cosas. Y bueno, eso es un trabajo interno que están haciendo ahí. ¿Están comenzándose cada día a estas horas? Claro. Todos los días se mueven a estas horas los compañeros autoconvocados. Todos los días. Podrán ser veinte, treinta, cuarenta. Pero saldrán. Pero saldrán. Finalmente, después de la represión que hemos visto en línea hacia las mujeres integrantes, la cultura aymara, usted como representante de la cooperación de trabajadores, ¿cómo evaluaría un mensaje por el día de las mujeres desde el gobierno a las mujeres? Mira, hermano, con todo lo que ha habido, está claro que el poder siempre ha sido manejado por un grupo que se ha apoderado de nuestras vidas y nuestras riquezas. No reconocen todas estas riquezas que hacen y salen justamente de estas comunidades que no se han desarrollado a lo largo de 200 años. Y que no quieren perder ese control que han tenido. Entonces, nosotros creemos que en el Día Internacional de la Mujer estamos ratificando la lucha y el esfuerzo de todas nuestras hermanas de estas comunidades y también nuestros hermanos trabajadores y trabajadores de aquí, del equipo de todo el Perú. Señor Chico, justamente haciéndole la consulta, el día de ayer ha ocurrido un lamentable hecho en la región de Puno, donde, bueno, soldados son fallecidos. Ustedes también están saliendo marcha justamente por los soldados que han fallecido en este río. Mira, indudablemente, mira, acá tenemos reservistas, reservistas, nosotros hemos servido a nuestra patria, yo he servido a mi patria. Pero si tú ves, a ver, si en la noticia ha salido si algún teniente o algún alférez se ha ahogado, ahí lo único que hacen es simplemente agarrar al soldado como carne de cañón y mandarlos a ordenar, tratarlos como lo que ellos saben hacer. Pero no va a haber un culpable, no va a ir ni un preso, porque así es que se trata al peruano cuando sirve a su patria. En todo caso también, esta marcha es de respaldo para las familias que han perdido a estas personas. Indudablemente, porque son peruanos, es nuestra gente, es nuestra gente y siempre ha habido impunidad para estos generales. Hay tan pequeable, esta sinvergüenza de Montoya, cuento, ¿qué va a decir ahora esta sinvergüenza? Bueno, usted nunca hizo nada excepto vender a la Marina de la Guerra de Perú de Montoya, firmando la sujeción con Fujimori, no tiene perdón de nadie. Muchas gracias. Bien amigos de Radio Contexto Sur y Visión Sur TV 12.1 HD. Justamente nos encontramos en la calle Ayacucho, el cercado de la ciudad de Arequipa. El día de hoy les podemos indicar justamente que han salido nuevamente la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, entre otras organizaciones, así como también los denominados autoconvocados. Justamente nos indicaba el representante de la FTA, José Luis Chapadías, que esta protesta también es justamente respaldo y solidaridad, no por los soldados que ayer, recordemos, han fallecido en el río Hilado, en la región de Puno. Justamente señalan de que José Luis Chapadías le hacía una consulta, ¿no? Y señalaba de que al parecer no habría un pronunciamiento oficial o en todo caso nadie va a responder por estas personas que han fallecido el día de ayer en la región de Puno. Amigos de Radio Contacto, Sur y Visión Sur TV 12.1 HD. Ellos han señalado en todo caso que van a continuar con las protestas y manifestaciones en los siguientes días y que van a realizar las actividades en el rato del día internacional de la mujer. Amigos de Radio Contacto, Sur y Visión Sur TV 12.1 HD. Vamos a finalizar nuestro reporte en vivo desde el cercado de la ciudad, donde en todo caso van a continuar las protestas y manifestaciones por parte de las organizaciones que hemos visto nuevamente han salido y se han concentrado en la Plaza España de la Ciudad de México. Informo para ustedes, Lorela Cárdenas. ¡Ojejo! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!